Muchas gracias, señora presidenta. Efectivamente, señora Gamarra, el ministro de la Presidencia mantuvo contacto y reuniones con todos los grupos políticos para recabar las propuestas que se pudieran incorporar a los dos primeros decretos ley que este Gobierno ha aprobado en menos de 15 días para intentar dar frente a la respuesta inmediata y alguna primera tarea de reactivación. Pero, señoría, queda largo camino por delante. Evidentemente, el Gobierno va a seguir aprobando medidas de forma que podamos seguir trabajando para que la oportunidad que tienen los valencianos en esta zona siniestrada realmente sea una realidad. Y lo vamos a hacer con la Generalitat Valenciana. Y esto implica que este paquete de medidas se tiene también que complementar con aquellas que ponga en marcha el Gobierno autonómico. Algunas de ellas ya las ha anunciado. Por cierto, por un importe hasta la fecha de 250 millones de euros. Este Gobierno pone en marcha los mecanismos ERTE de fuerza mayor, bonificados para que las empresas tengan menos costes. Ha cuadriplicado las ayudas que tenían en protección civil por la destrucción total de una vivienda, por la pérdida de un ENSERC, por cualquier mobiliario que haya resultado afectado. El Gobierno va a dar ayudas a fondo perdido al tejido productivo por casi 900 millones de euros. Este Gobierno tiene experiencia, sabe cómo trabajar en situación de emergencia como la que nos encontramos, atendiendo cada una de las necesidades. La señora, la siguiente pregunta a la fórmula, el diputado don Juan Bravo Baena, del Grupo Popular, que tiene la palabra, cuando quiera. Muchas gracias, señora Gamarra, cuando usted quiera. Señora Montero, las medidas se quedan muy cortas, muy cortas y usted lo sabe perfectamente. El primero de los reales decretos no son 10.600 millones de euros, por ejemplo. Apenas son 5.000, porque los otros 5.000 son créditos que tienen que devolver. Y algunas de las medidas apenas duran dos meses, porque llegan hasta final de año. El Partido Popular les hemos enviado un plan de medidas de aplicación inmediata. ¿Los van a tener en cuenta para el próximo Real Decreto o van a ustedes estar más centrados en blindar a los altos cargos del señor Marlanca? Mire, las personas que han perdido su coche no necesitan una indemnización parcial. Lo que necesitan es un nuevo coche para poder seguir trabajando. Por eso les planteamos un plan MOVES que se refuerce y que además sea específico para todos ellos. Los niños que se han quedado sin colegio están siendo reubicados en estos momentos, pero lo que necesitan es que juntos reconstruyamos sus colegios. Y por eso les hemos planteado un plan, el plan EDUCAMOS. Y para quienes lo han perdido todo, no es suficiente las exenciones, por ejemplo, del IBI en el 2024, que quedan dos meses. Por eso les proponemos que esas exenciones se amplíen al año 2025. Mi pregunta, ¿van a tener en cuenta todas estas propuestas que les hace el Partido Popular? Deberían, porque es lo que necesitan hoy los valencianos. Y para eso sí cuenta con nuestros votos. Señora vicepresidenta, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Gamarra. Señora vicepresidenta, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Gamarra, en primer lugar, con serenidad. En la mañana de hoy, el señor Torres ha desgranado en su comparecencia todas y cada una de las medidas que el Gobierno de España está poniendo en marcha con un total de más de 14.000 millones que permitan, señora Gamarra, atender las necesidades personales, hacer que no haya un daño estructural al tejido productivo, que no se produzcan despidos y que las empresas puedan tener una oportunidad para la recuperación. Con serenidad, señora Gamarra, porque para no caer en las provocaciones que su grupo político hace en la tribuna, este Gobierno lo mejor que puede hacer es mantenerse sereno. Gracias. 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 Gracias.